Mi nombre es Joel París, tengo 22 años y estoy en la Facultad de Educación. Para mí representar a la UPI es un honor, oye, un sentimiento que no tiene igual. Cuando tú llegas a esa justa y ves todas esas gradas completamente llenas y ves a la gente aplaudiendo tu ejecutoria, es algo que no tiene igual en todo el mundo. Es algo que te llena de orgullo, de pasión, de... Y ahí es que piensa y dice, estoy donde debo estar. Y representar esos colores rojo y blanco es algo que me llena, me ha llenado por cuatro años y pues, por siempre seré gallito.